¡No! ¿Por qué insistes? Tú no te pareces a lo que busco ¿Por qué insistes? Contigo yo no sería feliz No me entiendes ¿Por qué no amas a Dios? No me comprendes Si te digo Adiós, bye bye Adiós, bye bye No me interesas No me gustas No me molestes más ¿Por qué insistes? No te pienso descolgar ¿Por qué insistes? Por favor déjame en paz Ay, no Otro más Madre mía No me entiendes Te gusta la mundanidad No me comprendes Tú no buscas La santidad La santidad No, no, no No, no, no No me interesas Olvídame 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 No me gustas Olvídame No me molestes más Ay, 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 ay Porque insistes Respect a mí Y libertad Claro Porque insistes Acepta mi voluntad Y no existes más Sí, 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 sí No me entiendes, no sabes amar No me comprendes, te tienes que formar Formar, formar ¡Olvídame! 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 ¡Olvídame!